Es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Pascal, buenos días. Te saludo a ti y al auditorio, Pascal. Oye, Pascal, pues tratando de vincular dos hechos aparentemente desvinculados. Hay quienes piensan que el segundo debate entre presidenciales estuvo mejor que el primero. Y al efecto mencionan cómo el intercambio entre las dos principales protagonistas cobró calor cuando Xochitl Galvez llamó narco-candidata a Claudia Sheinbaum y esta reviró tildando a la vez como candidata corrupta. Y ni una ni otra aportaron elementos sólidos ni contundentes en torno a la acusación formulada haciendo del insulto la chispa del encuentro. La descalificación del adversario Pascal, adversarias en este caso, fue elevada a rango de argumento y dicho quizá con inocencia, eso no contribuye a enriquecer y mejorar el nivel de la cultura democrática. Una cosa es que el narco se quiera meter a la política y otra que la política lo meta. Una cosa es señalar de corrupta a una persona y otra denunciarla ante la autoridad competente. Utilizar supuestas prácticas delictivas, porque las dos lo son, Pascal, como un recurso para descalificar al contrario sin denunciar el hecho, es naturalizar la impunidad y enterrar el Estado de Derecho. En cualquier país, echar mano de la descalificación al contrario, acusándolo de ser un delincuente, es delicado, Pascal. Y en un país como el nuestro, asolado y lastimado justamente por el narco y la corrupción, dar carta de naturalización al crimen en la contienda electoral, es tanto como invitar a la ciudadanía a votar no por este o aquel otro proyecto, no por esta o aquella otra coalición política, sino por este o aquel otro cárcel criminal, o como quien dice, exhortarla a escoger bien a su verdugo. Eso no es elevar, sino rebajar el nivel de la discusión pública, y en esa condición desmotivar el derecho y el deber de ir a las urnas, porque a fin de cuentas, y confesado por ellas mismas o ellos mismos, las y los políticos son lo mismo. Ciertamente, a veces no es posible disociar política y delito. Hay autores, pienso en el filósofo político alemán, ya fallecido, Hans Magnus en Sussberg, que consideran que la una y el otro tienen un vínculo inexorable, pero de eso a naturalizarlo, e incorporarle como parte de la subcultura política, es renunciar a la posibilidad de pensar en algo distinto. Es tanto Pascal como enaltecer a aquel personaje exalcalde de Tepic, Hilario Ramírez Villanueva, que se conoció como la yin, que hace diez años se religió Pascal, se religió reconociendo con el mayor de los mismos, sí robé, pero poquito. Así no se fortalece Pascal, se debilita una democracia, y menos cuando en paralelo a la descalificación del adversario, se sostiene que esta elección es muy importante porque es definitoria, porque se escoge entre autoritarismo y democracia. ¿Cómo plantear tamaña disyuntiva? Si el debate entre las dos principales contenientes solo se anima cuando intercambian acusaciones de tener vínculos con el crimen, sea relacionado con el narco, sea relacionado con la corrupción. Y aquí viene el hecho aparentemente inconexo, Pascal. Tantos valores se han perdido en estos últimos años a causa de la delincuencia que ayer, en cuestión de horas, se vivió una suerte de absurda y triste contradicción. El anuncio de la desaparición desde el sábado pasado del obispo emérito de la diócesis Chilpancino Chilapa, Monseñor Salvador Rangel, a más de uno le quitó la respiración, al menos a mí así me apareció. ¿Por qué? Porque la violencia criminal ha estampado su sello en el concurso electoral. Sin embargo, cuando por fortuna se supo de su reaparición en un hospital de Cuernavaca, la noticia fue que reapareció vivo, como si lo normal hubiera sido que reapareciera muerto, Pascal. Sí, sí, sí. Pues sí, creo que estamos tan acostumbrados a hacer terrible noticia, querido René, que sí se asumía, inmediatamente asumimos lo peor. No asumimos que ahora lo va a encontrar la autoridad. Debe haber por ahí algún problemita, pero ahora va a aparecer. No, la verdad es que todo el mundo asumió lo peor. Incluso se divulgaron declaraciones de él recientes en las que decía que estaba amenazado de muerte, ¿no? Así es, Pascal. Y mira, la primera sorpresa es que ya vemos por natural que extrañamente reapareció vivo. Pero la segunda es que ya vamos por sentado. Ah, bueno, fue un secuestro exprés. O sea, no fue un secuestro en serio, no fue un secuestro exprés. No fue algo grave, fue algo que le ocurrió a mucha gente. Pero, ¿cómo, Pascal, privar a la libertad de alguien por más de 40 horas? Si es que eso es lo que ocurrió, Pascal. Entonces, digo, parecieron que son hechos inconexos, Pascal, pero no es posible que se rebaje el nivel de la discusión pública naturalizando delitos. Y porque eso revela que nuestra democracia no solo es defectuosa, sino de una pobreza extrema, Pascal. Bueno, pues sí, lamentablemente. Querido René, gracias por el comentario. Te mando un abrazo. Otra vuelta, Pascal. Gracias. Ahí está René Delgado. Gracias.